Antioquia la más educada. Yo recuerdo la primera vez que vine a Dabeiba, que fue en la campaña electoral. A Dabeiba no se podía venir, era un sitio peligroso. Fue durante mucho tiempo, siempre que se iba a venir por la vía que conecta Medellín con Urabá, era una alarma gigantesca y siempre una preocupación que algo le podía pasar a las personas. Yo recuerdo cuando llegamos acá en la campaña electoral, en esa época, yo no sé si alguien recuerda, yo tenía un bastón, me había quebrado la cadera y recuerdo que era por la tarde, un día muy soleado, era la primera vez que yo pasaba por acá, repito, venía por tierra, como hicimos toda nuestra campaña, entré a algún lugar, a la entrada del pueblo, saludando a unas personas y vine aquí al parque. Me acuerdo que vi una esquina allá, estuve en la esquina un momento y vine acá al parque con muy poquitas personas, muy poquitas personas, estuvimos conversando, charlando un rato, les estuve explicando por qué razón yo era el candidato de todo este grupo y qué significaba nuestra propuesta política. Repartimos unos volantes y seguimos caminando después y seguimos avanzando. Cuando vinimos acá, yo no me vine, yo no conocía a Toribio, yo no sé en qué campaña estaba él, con qué candidato estaba él, ni idea. Y eso no importa. En el momento que ganamos la gobernación, yo les dije, yo trabajo con todas las personas, con todos los alcaldes y las alcaldesas del departamento de Antioquia por fuera del partido político. Cuando yo vine aquí, no vine a repartir plata, no vine a comprar líderes, no vine a encerrarme con unos para que después esos unos salgan a buscar pobres, a gente humilde, para darle plata, para pagarle por su voto, para llevarle al día de las elecciones, para que voten por una persona que no conocen ni tienen ni idea qué hacen. Vine aquí, como estamos hoy acá, de frente, para trabajar con las personas, siendo siempre respetuosos. Yo no vine a repartir mercados, a repartir aguardiente, a repartir plata para nadie. Vinimos a decir que teníamos un sueño, que teníamos una convicción muy grande que en nuestra sociedad, en Antioquia, lo que nos sobra a nosotros, como lo dije anteriormente, es la inteligencia, la capacidad y la decencia de nuestra gente. Esa es la riqueza más grande de Abeiba y de toda Antioquia. La capacidad que tienen las personas, la decencia de nosotros como personas, la inteligencia de nosotros como personas, y no depende de qué color sean, de qué etnia sean, de qué veredas sean las personas, de qué corregimiento o qué riqueza tenga la familia. Y así como vine aquí a ese parque, repito, y no vine a repartir plata ni a comprar votos, porque lo que hacen los corruptos, y van a aparecer por cargas ahora, a repartir plata para ver cómo llegan a unas elecciones, porque van a comprar, y siempre a los más humildes le están poniendo precio. A la gente más humilde es la que le dicen, esta vale 20 mil pesos. Con esta plata, este me trae todos estos votos, y lleva a toda esta gente en fila para que voten por mí. Sí, siempre a los humildes poniéndole precio. Y después arrodillando a las personas, a las personas más humildes, a quienes tienen necesidades, para que esas personas les digan, por favor, colabóreme doctor, ¿qué me va a dar doctor? Porque hay necesidades, y después van a repartir limosnas, y la gente les da las gracias. ¿Y qué hacen? Los arrodillan, con plata. Y van a aparecer por acá muchos, porque viene otra campaña, a ofrecer por el voto de una u otra persona, y a buscar líderes que les ponen, como les decía, se los pongan en fila a todos, los monten a un lugar, les dan un almuercito, les dan una plata, y les dicen, voten por este. Y después, se roban la plata. Y arrodillan a los más humildes, y los ponen a pedir limosna, por favor, doctor, deme. Y nosotros, como yo les decía, nosotros no le damos nada a nadie, es que esto no es mi plata. Estos son los recursos de nosotros. Y nosotros, en Antioquia, no nos le tenemos que arrodillar a ningún corrupto, a ninguno que venga aquí a ofrecerles algo por un voto, no le vayan a votar nunca por esa persona, porque les puso precio. Dice, este vale tanto. Y nosotros, repito, no nos le tenemos que arrodillar nunca a nadie. En la iglesia es otra cosa, pero nosotros, como seres humanos, de rodillas, nunca. Y los violentos, y los corruptos, lo que hacen es arrodillar a los más humildes, porque tiene un arma o porque le pone precio y porque tiene necesidades y tiene que pedirle al doctor. Esa es la trampa de la corrupción y esa es la trampa de la violencia. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Porque eso lo dije cuando vine acá por primera vez a este parque en el marco de la campaña. No a encerrarse. Yo no vengo aquí a hacer negocios con nadie. Todo lo que nosotros hacemos se puede ver, pero a cada persona de Aveiba, de Antioquia, y donde estemos nosotros, le decimos, usted como ser humano es una persona valiosa. Y somos igualmente importantes y somos capaces de hacer las cosas. Nosotros no venimos aquí a hablar de otros, a encarretar personas, a decir mentiras y prometer cosas y hablar mal de otras personas, sino a decir, cada uno de nosotros, estas chicas indígenas, toda la familia, por humilde que sea, estos chicos y estas chicas que están creciendo, todos son igualmente valiosos. Y nosotros, como seres humanos, nos podemos transformar y cuando nos transformamos somos libres. Y de rodillas, nunca, nadie será libre. Y los violentos con el miedo, con el arma, y los corruptos con la plata, arrodillan a las personas más humildes y las tienen de esclavas. Y nosotros no podemos permitir la esclavitud, porque aquí lo que tenemos que hacer es caminar para la libertad. Ese es el reto de Antioquia, la más educada. Y por eso pasamos por acá, con ese discurso, y lo recuerdo hoy, para decirles, aquí las personas valen por ser personas, por la dignidad del espíritu humano, como sabe muy bien la hermana, porque esa es nuestra apuesta. Y ese es el camino. Y este parque educativo representa eso. Representa, y estoy seguro, como lo decía el alcalde Toribio, que sea un espacio para transformarse. Un espacio de ustedes, ese no es de Toribio ni mío. Eso se lo ganó a Deiva. Es de este municipio. Aquí estuvo, y me alegró muchísimo escuchar al profesor Oscar Restrepo, el maestro, cuando estaba hablando, con la alegría que estaba hablando, con la energía que estaba hablando, con el gusto que estaba hablando, con la convicción de que estaba hablando él. Eso es lo que marca la transformación. Y esto representa el espíritu del parque, para que toda la comunidad llegue allá a ese lugar, y que haga de ese lugar un espacio para transformarnos, para la libertad, para la inteligencia, todas las edades, todos los niños, niñas de Deiva, jóvenes de todos los tamaños, de edades y colores, aquí encuentra un espacio para la transformación. Hemos hecho muchas obras, y ustedes lo saben, y ustedes lo están viendo, toda la cantidad de cosas que están pasando. Son muchas, y todavía faltan muchas más. Pero lo más importante de todo esto es no se pierde un peso, lo más importante de todo esto es para la dignidad de las personas. No es para comprar a nadie, no es para ponerle precio a nadie, no es para engañar a nadie, sino para que ustedes puedan brillar como pueblo que está liderando Toribio en este momento, en una transformación, que uno no es sino venir acá y darse cuenta toda la cantidad de cosas que están pasando. ¿Cómo están las vías? La cancha que inauguramos ahora, que ya estaba allá, pero vinimos formalmente a inaugurarla, en el barrio La Arenera, lo que significa para esa comunidad. Allá estaba el campeón de ajedrez, estaba acá el campeón de tejo, y lo que significa en todos y cada uno de los espacios, todo lo que está haciendo para la transformación indígena, las viviendas, la experiencia maravillosa de las escuelas de campo, en particular y en primera instancia la de Maracuyá, lo que está pasando con Daveiva, con los cafés especiales y así sucesivamente, lo que se ha hecho con los bultos de cemento, la forma como participa la comunidad y lo que viene. Todo eso, todo eso tiene sentido para que Daveiva sea un mejor pueblo, para que las personas de Daveiva sean mejores personas, para que las personas de Daveiva tengan la libertad y puedan desarrollar su capacidad. Ese es nuestro sueño, a eso es a lo que nos vinimos. Y vuelvo con la misma alegría, con el mismo gusto que estaba en ese parque cuando vine aquí por primera vez con muy poquitas personas, pero donde dijimos, venimos a transformar a nuestro departamento de Antioquia a partir del respeto y la dignidad de cada persona. No hablar de otro, no salir a decir mentiras a los más humildes, nunca ponerle precio a nadie, nunca atemorizar a nadie, sino con cada persona sacar lo mejor que tenemos nosotros adentro. Y las cosas que estamos demostrando es que se pueden hacer las cosas. Ese es pues, señor alcalde, el sentido de esta visita. Todavía nos quedan visitas y yo espero que la vida me dé la oportunidad para venir a inaugurar este parque educativo y hagamos una fiesta de la elegancia, de la dignidad, de la inteligencia, de la decencia, de las capacidades de Dabeiba. La capacidad de soñar porque los violentos y los corruptos cuando arrodillan a los más humildes siempre, ¿qué están haciendo? Los convierten en esclavos y cuando los convierten en esclavos significa que no pueden soñar. Y un pueblo que no puede soñar es prisionero porque si uno no sueña ¿para dónde avanza? Y esto, todo esto que estamos haciendo acá es recuperar la capacidad de soñar, pasar la página de la violencia, pasar la página de la corrupción y escribir una nueva página de la inteligencia, la decencia, las capacidades, las oportunidades, los sueños, la esperanza que es la riqueza más grande que tenemos nosotros en el departamento de Antioquia. Entonces, así como vine en esa tarde acá con muy poquitas personas, así hoy con la misma alegría, con el mismo orgullo, vengo a darles las gracias por permitirnos ver en Dabeiba lo que significa los sueños hechos realidad. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Antioquia, la más educada.